Hoy me siento triste Hoy me han maltratado Y la tristeza, fiel compañera No me deja, no me abandona Le entregué mi amor, pues yo la amaba En falso pisé, no supe entender La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo Todos lo sabían, menos yo Nadie dijo nada, quizás por temor Y la escuché, mientras hablaba Y se reía, de mí se burlaba Esa mujer, la que yo amaba La muy ingrata, faltó a su palabra No se juega así, con el amor Con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie La va a pagar, la va a pagar Tú tienes que pagarla La va a pagar, la va a pagar Tú tienes que pagarla Caminarás, caminarás ¿Dónde he caminado? Te engañarás, como has engañado Te cobrarán, lo que te han friado Y pagarás, pagarás muy caro La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tienes que pagarlo La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tienes que pagarlo No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie La va a pagar, la va a pagar Tienes que pagarla La va a pagar, la va a pagar Te saldrá muy caro lo que hiciste Como me engañaste, te engañarán La va a pagar, la va a pagar Hoy me siento triste y maltratado Y la tristeza por siempre Me acompañará La va a pagar, la va a pagar Traicionaste mi cariño Al no saciar, tu forma de amar La va a pagar, la va a pagar Ay no se juega Con el amor de nadie No, 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 no La va a pagar, la va a pagar Y se reía de mí Y se burlaba de mí No tiene sentimiento La va a pagar La va a pagar Pero tú, tú, tú Solo tú La vas a pagar Me traicionaste La va a pagar Cuando más te quería La va a pagar Y ahora te digo mi amor La va a pagar Que yo no quiero tus caricias La va a pagar Aunque me duela La va a pagar Y arrancaré de mí La va a pagar Quiero que sepas La va a pagar Tú la pagarás Tú la pagarás La va a pagar La va a pagar